hola amigas buenos buenos días como están como amanecieron todos espero que hayan amanecido bien de salud de bueno bien de todo y pues nosotros bien por acá ahorita me miren que ando encachuchada ando de manga larga bueno ese paso yo casi verdad pero ahorita vamos como ya les he comentado que nos falta un un marrano un chancho entonces ahorita nos vamos a ir a buscarlo a la parte del arroy del río hacia arriba por donde ahí se van siempre y a ver si los encontramos porque es el único que nos falta solamente uno el cuchi grande el que apenas nos soltamos y ese se nos fue ya todos aparecieron solamente nos falta eso así que ahorita vamos a ir a buscar pero bueno como quiera si lo encontramos muerto vivo como quiera para para si está vivo para atrás está muerto para allá ya no buscarlo y es lo que es lo que estamos haciendo el día de hoy hoy es temprano yo creo que son como las ocho de la mañana y vamos a ir temprano para que no agarra el solazón caliente por por allá para arriba bueno yo voy con mi con mi balbi y con ariel ariel quisiera buscar el marrano y nos vamos a llevar para allá va ariel allá va mi niño mi balbi lleva ahí un es un saloncito de aire pero eso es solo por ver si nos sale alguna víbora por ahí que nos quiera morder para defendernos oh cuánto pájaro miren 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 ahí está la huerta que tenemos aquí bien bonita que se miren como es lo único verde que se ve se ve hermoso bueno ahorita vamos por aquí al relí del río miren miren nada más que se está viendo en los tickets también y por aquí vamos a ir a encontrar por aquí nuestro planeta el río está hasta arriba pero no hay nada ahorita más adelantito a ver si miramos por ahí qué papi quéollas montañitas qué bonitas se miran Las vacas están tomando agua Estamos felices en el río Ahí están las botas o las pompas, no sé cómo le llaman ustedes Estos carlitos me dicen para qué, que ahora están los bolsos Vamos a fijar en el agua Estamos por acá arriba Vienen colombia para sacar pescados Esta es una trampa, esta trampa la meten en el fondo allá Que les tape de agua y ahí a veces se atrapan Pescados, cuando hay pescados Pero pues ahí no va a agarrar nada porque están por fuera No mamá, ya no Ya sé cómo funciona, ahí tiene muertos Ya sé qué, mi papá Pero no debemos darle el retorno Déjame darle ¿La podemos llevar? Sí Nunca puedes llegar a lo que no es tuyo Porque eso es muy mal, pues no lo busco Pero nunca debes llegar a lo que no es tuyo Ah, si te dicen que lo regalan, ya es muy diferente ¿Qué es? A ver ¿Es tuya? ¿Es tuya? ¿Es tuya? ¿Es tuya? No, es tuya ¿Vamos a ir con zapatos? Yo traje zapatos, harías traje zapatos. No, pero yo quería llevar el río. Pasa ahí. Oh, sí. Ya no tuvo fuerza. Pasa, típa. Ay, está ahí, ponte. está horrible entonces nos quedamos otra vez estancados pues acá no está tanto si quieres me paso para que mires me paso a ver Ariel a ver qué profundo está para poder pasar los otros no está hondo el audio arriba me da su entorno que se hace muy... ¿eh? a ver how the hell Hola chiquitito, ya lo buscamos allá en el pueblo. De gran todavía tenemos dudas, puede estar bien, bueno, el chiquito pues la verdad que no hay evolución. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mira, ¿cómo pueden matar el armadillo si tienen la coche más gruesa? Armadillo mía. A ver, vete, ¿pagamos por acá? A ver, no hay una vaca brava que nos den un corretión. Vamos a salir como gatos portuneros. ¿Por qué eso se llama armadillo? No. No sé, pa. Ella es que debe ser tan chistoso, vi el anudo. Mira. Qué panzón, está ese becerro. Qué bonito. Se te hace bonito, pa. Sí, se me ha tocado. A ver, agárralo. No, no se deja, vente, no te voy a dar una corneada. Vente. Ay, 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 otro gordo. ¿A dónde? Era papi un becerrito chiquitito. Ay. Mira. Vamos a subir a verlo. A ver, sube. A ver, sube. A ver, sube. A ver, sube, deja. Ella se va, papi, vente. No te voy a cortear su mamá. Sí. Muy peligrosa. Ay, estaba por acá, el otro armadillo. Hay otras vacas acá, era. Esta vaca ya está viejona. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver. Mira, vienen todos pa' acá, era papi. Pues bien, siguen todas las vacas, pa. Yo creo que quieren sal. ¿Sal? Sí, la vaca es cuando quieren sal, siguen a uno. ¿Por qué? No traemos sal. Vamos. ¿Te vas a cansar? Sí. Parale, pues. Parale, pues. Parale, pues. Parale, pues. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.